Bueno, tenemos más detalles. Hoy ha sido un día muy complicado para el tránsito vehicular que se conduce hacia el Pacífico guatemalteco porque había un bloqueo en el kilómetro 36 por parte de pobladores inconformes con el cierre de un retorno en cercanías del peaje en la autopista Palín Escuintla. Vean las largas filas de vehículos, tanto de carga pesada, de pasajeros como vehículos particulares, motocicletas que estuvieron parados durante un largo espacio de tiempo esperando que llegaran a un acuerdo las autoridades de Siva que cerraron justamente el retorno y los pobladores que exigían de nueva cuenta la reapertura del mismo. Ahora sabemos que por fortuna ya se logra dejar expedita la vía, la ruta y comienzan a circular los vehículos que estuvieron parados ahí durante un lapso bastante prolongado. Alfredo Mendoza ya nos tiene la información y también los detalles que llegan a la conclusión de esta situación. Así que adelante, Alfredo, ¿cómo estás? De nueva cuenta, buenos días. Así es, amigo televidente y compañeros en el estudio. En efecto, tenemos información importante para ello. Nos hemos trasladado hasta el kilómetro 36 de la ruta al Pacífico con dirección hacia el sur. Y es que precisamente hace algunos momentos, como lo dimos a conocer, se gestaba un bloqueo acá por parte de pobladores del municipio de Palines, Cuintla. Esto en relación a un retorno que había sido cerrado en autopista. Ellos estaban demandando a la empresa encargada del peaje que de nuevo habilitara el retorno hacia el municipio de Palín, sin que ellos tuvieran que pagar la tarifa determinada del peaje. Esta situación fue un bloqueo de aproximadamente dos horas y repercutió en el transitar de los conductores que se dirigen hacia el sur. Ustedes pueden observar, estamos ubicados en una pasarela sobre el kilómetro 36 de la ruta al Pacífico. Sin embargo, conocemos que la larga fila de vehículos llega incluso hasta la calzada Raúl Aguilar Batres, esto en la zona 12 de la ciudad de Guatemala y también compartiendo el municipio de Villanueva. Parte del reporte que tengo a esta hora del día solo para actualizar qué es lo que estaba pasando acá en ruta al Pacífico. Muchas personas se vieron sorprendidas por esta paralización masiva que se dio en horas de la mañana. Así indicarles también que los carriles que van hacia el centro, uno de ellos también fue bloqueado, es decir, las repercusiones también son para las personas que se dirigen hacia la ciudad de Guatemala. Parte de la información que tengo, yo regreso con ustedes a Estudios Centrales. Muy buenos días. Bien, gracias Alfredo por la información. Esta es la noticia que estaban esperando quienes tenían que circular hacia el Pacífico guatemalteco y no tenían esperanza porque estaba bloqueado en el kilómetro 36. Por fortuna, ya se llega a un acuerdo. Estas son las imágenes que nos comparte nuestro periodista Alfredo Mendoza en conjunto con su equipo de imágenes, su camarógrafo, para ya comenzar a visualizar cómo se empieza a movilizar esa carga vehicular que se generó durante dos horas que permaneció cerrada prácticamente la ruta al Pacífico. Nos indican que hasta la calzada Raúl Aguilar Batres llegó el efecto dominó de la carga vehicular de esta mañana. Pero por fortuna, pues ya han llegado las autoridades a hablar con los inconformes pobladores de Palinescuintla, llegan a un consenso y finalmente queda la ruta expedita para continuar avanzando con total normalidad. En ambos sentidos de la vía, nos indica Alfredo, había problema. No solo era del centro del país, es decir, de la capital guatemalteca hacia el sur, sino también viceversa. Quienes provenían y viajaban hacia la capital guatemalteca presentaron problemas en la ruta. Hay aquí las largas filas de vehículos que por supuesto tomará un cierto tiempo para lograr desfogarse. ya comienzan a avanzar lentamente a vuelta de rueda como comúnmente y culturalmente decimos aquí en Guatemala, pasajeros que se quedaron varados, que no llegaron a su destino, que se atrasaron durante dos horas, ya comienzan a circular. Así que estaremos pendientes de más detalles y esperamos que esto no vuelva a ocurrir, por supuesto, porque los más afectados son los terceros, los que tienen que circular por estas rutas que son fundamentales para la economía del país, para el sector comercial, para quienes también van a áreas turísticas del sur del país, sobre todo tomando en cuenta que es un día viernes, aumenta la carga vehicular en temporada navideña y un sinfín de factores que no toman en cuenta quienes a veces solo tienen esta opción que es bloquear las rutas para lograr ser escuchados por parte de las autoridades.